Música Bueno, qué placer volver aquí a este lugar donde siempre nos atienden muy pero muy bien Estamos con las chicas, las dos mujeres más hermosas de la televisión de Corrientes Chaco, Posadas, Paraná, gran parte de la Argentina y llegando quizás a parte de Europa Bueno, vamos a hablar, ¿cómo está Lolita? ¿Bien? Súper bien, muy muy bien, muy contenta, estoy por re engordar Esto es riquísimo, es muy tentador Demasiado rico, la verdad la comida acá, increíble ¿Cómo está Lolita? ¿Bien? Muy bien, muy bien, ¿vos todo bien? Muy argentinizados Sí, gracias a Valdez por la remedia y a Nati porque me la chicó Ah, Valdez, ¿quién será Valdez? No sabemos ¿Quién será Valdez? ¿Quién será? Gracias Valdez, me gusta, me gusta ¿Cómo está mientras se recompone? ¿Cómo está Nati? Todo bien, ¿cómo andan chicos? Qué placer verte Nati, qué placer que nos atiendan siempre tan bien que venimos a este lugar Sí, la verdad que sí, agradecerle a los chicos que siempre tienen toda la onda, la predisposición para todo Así que por ahí le venimos, le rompemos un poco, le hinchamos los bolsillos, pero nos atienden divinamente bien Así que... La gente va llegando y la gente que quiere gustar de esta pizza, dos especialidades, dos especialidades Sí, la especial Antojos y después la muzarella, la más tranqui, digamos Además uno puede acompañar con cervecita en este lugar mientras uno está esperando para llevar su pizza Porque también estamos hablando que es un servicio delivery Exactamente, es un servicio, es Antojos Delivery, se llama el lugar Es un servicio de comidas rápidas Y bueno, mientras vienen a esperar su comida, pueden tomarse una cerveza, comer una empanadita, una porción de papas fritas O sea, así la espera se hace amena Bueno chicas, estamos con la era del mundial A la hora que esté saliendo el programa, Argentina ya jugó su partido contra Francia Esto es grabado, ya porque tenemos, es un proceso que lleva su tiempo Pero crucemos los dedos que Argentina haya sacado un resultado positivo para pasar a la siguiente ronda Chicas, ojalá que Argentina haya ganado y gane este sábado Enfrentando nada más y nada menos que al equipo Franchute En los octavos de final y accediendo a los cuartos de final Donde vamos a estar seguramente alentando a la selección Y chicas, hablando de alentar Obviamente, asistencia perfecta a Nati Ausente, está por quedar libre Vamos a ir a conocer un poquito la FanFest bajo el puente organizada por... Te pregunto, perdón que corte ¿Cómo te quedó el oído después del... Muy bien, a la vuelta de la nota hablamos de eso Pero te mostramos imágenes de la mejor FanFest que tiene la ciudad de Corrientes Capital bajo el puente organizada por el gobierno de la provincia de Corrientes ¿Por Valdés? ¿Por Valdés? Por Valdés, sí ¿Viste quién es Valdés? Bueno, no sabemos quién es Valdés Para mí es el señor gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés Quien lo organiza y obviamente todo el equipo de coordinación de la gobernación ¿Estuvo Nati? ¿No estuvo Lola? No, el primer partido la verdad que me dormí ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Y seguimos hablando la vuelta? Dale ¡Vamos a ver! Ahí vamos Igumb чемbombián, ¿eh? ¡Vamos! Argentina todavía ¡Vamos! Argentina ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! Argentina ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 bonitos. Vamos a ir a hangar y ahora obviamente vamos a... Eso está por demás. Obviamente. Dos diosas increíbles. Yo creo que voy a ser el hombre más envidiado en este momento. La gente está diciendo en la mesa cómo ese mamarracho está sentado en el medio. ¿Por qué mamarracho? La gente es así. La gente dice la verdad. No te tires mal a veces. La gente es mal a veces. Chica, hablando de cosas lindas, hablando de cosas lindas, ya vamos a anunciar que se viene... Lindo estuvo el FanFest. Eso, eso. La parte bárbaro. Divino. ¿Cómo se ve? Parece la cancha, ¿no? Grité. ¿Cuáles fueron los gritos que más se escucharon de las mujeres? Me interesa saber cómo lo viven las mujeres. ¿Puedo reproducir? Bueno, lo que se pueda. No, y las mujeres, viste que son muy efusivas. Por ahí el hombre es como que se quedaba un poco más concentrado, compenetrado, mirando, esperando. Y del hombre se escuchaba el típico ¡No! Y de la mujer era ¡Sacala! ¡De ahí! ¡No! ¡No! Bueno, justamente las mujeres muchas veces son de decir sacarla y otras son de decir ponela, pero bueno, eso es otro tema. Vivimos dos partidos alucinantes, los últimos dos partidos, que fue un partido para el olvido, frente a Croacia, que no la pasamos muy bien del todo. Nati, estuvimos ahí junto, no la pasamos muy bien y obviamente... Estaba durmiendo. Yo me dormí. Ella dormía. Ella dormía. Yo me dormía. ¿Puedo aprovechar? Porque a mí me quedó algo atorado acá. Sí, acá. Señora, señor, acá. Puse acá el mismo señor que la vez pasada recibió a Codazo. Está acá. El tema que considero, señor, señora, joven, jovencita, si usted encuentra un objeto perdido, tiene que devolverlo, ¿sí? Una cuestión de cultura, de educación y no se pide recompensa a cambio, se devuelve simplemente, ¿sí? Es el gesto, el buen gesto que viene aparejado de otro buen gesto que puede ser a la inversa. Esto es así. Bueno, a uno de los integrantes se le extravió un objeto personal y no devolvieron. Ah, sí, sí, sí. No me acuerdo. Cuando me levanté, me enteré. Bueno, y después el partido más vibrante donde todos nos abrazamos, todos éramos uno. Todos somos uno. Increíble. La selección, que fue contra Nigeria y accediendo al pase. ¿Cómo viviste ese partido? La verdad, ¿cómo fanática? Euforia, nervios. Creo que fue el día que más insulté. ¿Estaba permitido? Sí, sí, vale, vale. Aparte, el insulto en un partido comienza y termina durante el partido. Después ya... Yo creo... Bueno, vos estabas sentado al lado mío. En un momento, yo creo que vos te diste cuenta la cantidad de insultos que de repente... Era una catarata de eso. Era como muy repetitivo, era algo redundante, uno tras otro, y bueno, pero era la euforia, era dale, metela y la... Bueno, Lolita, ¿cómo viví en el Mundial? ¿Qué es lo que más te gusta del Mundial? Jugadores, por ejemplo, fue muy comentado la selección de Islandia que quedó afuera. No vi el partido de Islandia porque ese fue el partido que me dormí, entonces después vi la foto del jugador. ¿Lo viste Argentina-Islandia? ¿Cuál fue el partido? Primer partido. No, ese me dormí. Lola se durmió todo el Mundial. Todos los partidos de Argentina, Lola se duerme. No, 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 ¿por qué? ¿Y el de Croacia qué hiciste? ¿Cuándo fue ese? No, bueno, vamos a esperar que Lola aterrice. Cuéntenle a Lola, ¿cómo fue la secuencia de los partidos? Yo tengo uno. El último partido que fue contra Nigeria. Bien. Que son los rubios ojos celestes. Bueno, el último partido. Yo me escuché. Bueno, a ver si... Yo me escuché con mis amigos. Lola, Lola, pará. Googleale por favor a Lola cada uno de los partidos porque no puede ser. Señor, señora, enséñenle a Lola. ¿Cómo es? Mundial, Lola, mundial. Yo tengo una queja. Creo que soy la voz femenina de todas las mujeres de la Argentina. No, no, este es mi momento de ser como Bebita Perón, tipo. Disculpame, dije, que la voz femenina de todas las mujeres de la Argentina. Perdón, 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 perdón. La mujer del solo. Escuchemos. Estoy podrida de decir, che, gordis, vamos a tomar mate a la costa que hay solcito y... Ajá. Ay, no, porque juega fulanito contame engañito. ¿Qué? Tipo, recontra, ¿qué? Escuchá, pero no es Argentina. No, no, pero las partidas mundial se miran todos. ¿Qué? ¿Me está cargando? No, y no, me fui. Eso fue toma uno. Toma dos. Che, gordis, vamos a hacer tal cosa. O sea, no, porque juega fulanito contra Alemania contra no sé quién. No, 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 loco, basta. Pónganse las pilas. Alemania, Corea. Y ganó Corea, quedó fue Alemania. Bueno, yo quería ir a la costanera a desayunar. Un nuevo equipo. Alemania contra no sé quién. No, yo quería ir a la costanera a desayunar. Entonces. ¿Qué país es no sé quién? No sabemos. No, no, así que por favor los hombres ponganse las pilas y si no juega Argentina déjense de romper a sus novios. Llévenle a la costanera, pasear al shopping, donde las quieran. Gracias. Chicas, ya seguimos en el programa. Ustedes saben que estamos en el mes del mundial y donde hay muchos golazos. Y hay una campaña de la mano del vicegobernador de la provincia de Corriente, Gustavo. Valdés. No, es el vicegobernador de la provincia de Corriente. Es Gustavo. Cantero. Cantero. Muy bien, muy bien. El vicegobernador de la provincia de Corrientes. Para Lola. Y obviamente todo su equipo de trabajo, Constanza Pérez Ruiz, que fue una de las ideólogas de este programa. Leer es un golazo. Leer es un golazo. Fuimos a la escuela número 7 de la ciudad de Corrientes Capital. Estuvimos ahí con los chicos. Pasamos una jornada increíble, interesantísima, donde disfrutamos. Estuvimos con Muni Munilla, también con Silvia Pozo. Que son dos escritoras y narradoras de la literatura de nuestra región. Así que, vamos a las notas y volvemos en un ratito. Dale, gracias. Gracias. Moni Munilla, escritora regional. Bueno, ¿cómo viviste esta experiencia aquí con los alumnos de la Escuela 7? Feliz de haber participado. Me encanta dirigirme a los chicos y más que nada saber que estamos haciendo un gran aporte porque siempre traemos algún escrito, pero también la consigna de que leer, como en este caso, leer siempre es un golazo. Silvia Pozo, acompañando también esta actividad como cuentista, narradora, ¿qué cuentos elegiste y cómo los viviste con los chicos? Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, los cuentos que conté fueron El miedo de Graciela Cabal y La plapla de María Elena Walsh. Después conté también uno de Dolina. ¿Cómo viví la experiencia? Espectacular, siempre me hace muy feliz, la verdad, ver que son felices los otros escuchando y a mí también me produce mucha alegría y me parece fantástico este programa porque siempre hay que motivar a la lectura y los cuentos tienen que ver con la lectura porque los cuentos que nosotros, los narradores orales, contamos, vienen de un libro. O sea que el programa me parece genial y además también estuve hablando con una maestra que nos decía que sigamos haciendo y que para ellos esto era un regalo. Entonces creo que eso también hay que valorar como decir, bueno, acercarnos a las escuelas más allá de la currícula que hagan este tipo de actividades. En tu caso, Moni, la posibilidad de contar tus propios cuentos y compartirlos ante un público tan chiquito. Así es, me encantó la evolución de los chicos. Mi cuento fue La princesa Luisana y el espejo mágico que forma parte de mi próximo libro que se va a editar a fin de año que se llama Cuentos con Patas. Así que espero visitar muchas escuelas y sentir la satisfacción enorme e inmensa que sentí esta mañana. Lina Lescano, directora de la Escuela 7. Bueno, ¿cómo vivieron los alumnos de todos los niveles esta jornada de lectura? Con mucha alegría, porque, buen día primero, con mucha alegría porque ellos ya están acostumbrados a este tipo de actividades. Durante todo el año se hacen diferentes actividades de lectura porque es un proyecto institucional. hoy especialmente le tocaba a María Elena Walsh, por eso todas las actividades que ustedes vieron se habrán dado cuenta que estaban relacionadas con María Elena Walsh. Y tuvimos la suerte de que nos visitaran Leer es un golazo que es un proyecto de la vicegobernación y que aportaron mucho para dar como un poco más de incentivo a esta actividad de leer. ¿En qué consisten las actividades que llevan adelante en la escuela para poder incentivar esta lectura? Por lo general se hacen talleres de lectura, vienen a visitarnos en diferentes momentos escritores o mamás que cuentan cuentos, abuelas que cuentan cuentos, las mismas maestras que se especializan en diferentes tipologías textuales y por lo general se suele hacer un cierre en el mes de octubre en la que cada salón hace una actividad de lectura pero temática digamos. Y hoy, bueno, la posibilidad a través de este programa Leer es un golazo, los chicos pudieron escuchar cuentos de cuentistas y de escritoras esta posibilidad. Sí, es una alegría que pueda visitarnos escritores de nuestra zona y personas que leen también, ¿no es cierto? Porque son especialistas en la lectura como el caso de Silvia Pozo y Moni Munilla que hoy nos ha visitado. Muchas gracias, muchas gracias, Leer. Chicos, no se olviden que siempre Leer es un... ¡Aplausos a todos ustedes! Muchas gracias, Leer. Muchísimas gracias. ¡Aplausos a todos! ¡Aplausos a todos! Desde 1923 se disfruta todo el año, Club Regatas Corrientes. Hoy sus socios comparten actividades de esparcimiento deportiva, sociales y culturales, profesores permanentemente actualizados, tecnología para cada disciplina, promociones de ingreso, débito automático, Club de Regatas Corrientes. ¡Aplausos a todos! Estación de servicios Shell Ayacucho SRL, el 16 de octubre festeja sus 20 años. Y los regalos te los llevas vos. Un viaje a Cancún para dos personas, todo incluido. Consumiendo 750 pesos en la estación de servicios, en el Resto 24, Dragstor o en Yacarú Porá, obtené el cupón y ya estás participando. Y eso no es todo, porque el 16 de cada mes participás de sorteos de premios sorpresas. Sorteo del 20 aniversario de Estación de Servicio Ayacucho SRL, el mejor precio de combustible de la región. Cuando llega la alegre mañana. Bueno, Nati, la verdad, increíble, riquísima. Las dos pizzas de antojos. Ya fuimos a la primer tanda de notas. También agradecemos a la gente que nos acompaña. Ya vuelve Lolita. Se fue a Google. Lolita se escapó. A la cocina a robar comida más, porque se ve que no le alcanzó todo esto. No solo eso, se fue a Googlear quiénes son los representantes de nuestro gobierno. También. Bueno, hablemos, Nati. Estamos en antojos, estamos viendo esta pizzería increíble, con cosas realmente muy, pero muy ricas, hecha por los propios dueños, hechos hechos a mano. Todo casero. Todo casero. Todo casero, perdón. Todo casero, totalmente casero. Bueno, la masa de las pizzas, todo casero, todo absolutamente casero. Hecho con amor, también, obviamente. Me gusta, me gusta, me gusta. Es lo más importante. Y, bueno, y la idea de la comida de la casa es que el sabor sea como en casa. Que el sabor sea como esa salsa que hacía la abuela, como esas pastas que hacía mamá. O sea, es la idea. Bueno, estamos viendo estas dos pizzas, ahora en imágenes. ¿Dónde estamos? ¿Y qué días estamos? ¿Y la gente cómo puede hacer para contactarse a través de un WhatsApp, de un mensaje de texto, de un llamado telefónico, porque también tenemos servicio de delivery? Así es. Todo es delivery. Todo es delivery. Estamos en Avenida Chacabuco 937. Acá nomás, del Juventus, para que se puedan ubicar. Ahí, no sé, para que se centrar. O sea, viste que todo el mundo te dice ¿cómo llego? ¿Y dónde queda? Y a veces me embrosco sola porque no sé cómo explicarlo. 50 metros del Club Juventus. Exactamente. Más fácil imposible. No es tan complicado. Vuelta de la casa de Huguito. ¿Y quién es Huguito? Me mata. ¿Ustedes saben quién es Huguito? A la vuelta de la casa de Dorita Bofill. Ah, bien ahí. Ahí estamos. Y bueno, y si no, pueden llamarnos por teléfono al fijo 3794-974817 por WhatsApp 3794-869390 o bien para poder acceder a nuestras promos. Pueden seguirnos por el Instagram que es Antojos Delivery OK o el Facebook, Pizzería y Roticería Antojos. Bueno, gracias a toda la gente, amiga de Antojos. Realmente a los dueños siempre nos atienden muy, pero muy bien. Y en un rato vamos a mostrar también cómo fabricaron sus propios muebles, porque es así. Los mismos dueños han fabricado sus propios muebles, los almohadones, la decoración. Esto es completo. Señor, usted quiere comer rico, también le decoramos la casa. Totalmente, obvio. No hay ningún... ¿Ves? Detalles en la decoración, consejos, todo. Bueno, Nati, quédate con nosotros, vamos a una nota, vamos a dar la bienvenida a Frigo Polo. Vino a Corrientes y vos qué, por ahí, decís dónde busco el mejor queso, dónde busco el mejor fiambre para mis pizzas. Sí, para Antojos. Exactamente. Las manadas, las pizzas, todo. ¿Te invitamos a ver la nota? Vamos. Bueno, José, Frigo Polo abre sus puertas aquí en Corrientes Capital. Me imagino muy emocionado. La verdad que sí, ha sido un esfuerzo grande, en momentos difíciles, pero bueno, apostamos nuevamente a poder trabajar acá en la ciudad de Corrientes con esta marca tan prestigiosa de la provincia vecina. Además, en un lugar muy neurálgico como es la avenida 3 de Abril. Sí, esperemos que así sea y que así sean los resultados. Fue una apuesta muy fuerte ubicarse en el medio de la 3 de Abril con todo el tránsito y el movimiento de la gente justamente para poder ofrecer una alternativa a todas las personas que transitan por el barrio y por la ciudad. Acá tocaste el tema de ofrecer. Mirá, fundamentalmente vendemos todos los productos de Frigo Polo, que es toda la parte de carne porcina de toda su forma y toda la línea de embutidos y chacinados porcinos de la marca exclusiva Frigo Polo. También tenemos línea de lácteos, gaseosas, cerveza, línea de cocina y una parte gourmet de todo lo que es condimento y aderezos para la cocina y para aquellos amantes del buen comer. Bueno, obviamente, el paladar, acá la gente, uno viene y degusta, ya estamos viendo una mesa realmente exquisita. Esto habla a las claras que acá ofrecemos más allá de la buena atención, la calidad, por sobre todas las cosas. Sí, lo que nos decidió hacer la inversión y la apuesta fundamentalmente fue la calidad del producto y otra cosa muy importante, sobre todo en este momento, los precios. Los precios con calidad es una ecuación difícil de conseguir en este momento y yo creo que acá se puede lograr. Así que apostamos fuertemente, esto es una importante inversión, son fuentes de trabajo, son fuertes inversiones capital, así que esperemos que tenga rindo su fruto y que la gente pueda disfrutarlo. La gente que está viendo el programa más de lo mejor por GigaRed, a lo que está viendo, está viendo la familia hoy domingo o sábado. Invitar al señor que no se puede perder qué embutido o qué fiambre. Bueno, hoy justamente vamos a degustar una chistorra, una cantidad de productos nuevos. Como bien saben, la marca de fiambre y embutido es la ucraniana, o sea, de origen europeo y están todos esos fiambres europeos aquí. Tenemos leverwurst, chistorra, tenemos ribs, tenemos costillitas, pero para el buen amante de gourmet, como lo soy yo, porque, o sea, hoy pasa a ser vendedor, pero en su momento fue consumidor, las costillitas de cerdo, el solomillo, el pechito, el vacío, las milanesas, o sea, hay una variedad bastante amplia para la cocina. Mi cuñado me trajo de Europa o unos fiambres también lo puedo, ya que no me voy a Europa, lo puedo conseguir acá. No te vamos a cobrar el peaje y ya lo tenemos acá, ya lo tenemos acá, no tenés que pasar por aduana, además tenemos la misma calidad en Europa, sobre todo con la calidad de fiambre que estamos ofreciendo y sobre todo con buen precio, si ustedes pueden observar van a ver que los precios son muy accesibles. Esto realmente es el esfuerzo de mucha gente que está atrás tuyo, es el momento de agradecer. Sí, fundamentalmente hay montones de amigos que me han ayudado, la familia, ni te cuento, el apoyo que he tenido de mi familia ha sido un factor determinante porque yo vengo del mundo empresario con otras actividades, este es un rubro nuevo, no puedo descuadar mis actividades si no fuera porque mi familia me está apoyando y el apoyo de mis amigos ha sido fundamental. Entonces esto no, yo hoy puedo estar hablando acá pero hay un montón de gente atrás mío que sería innumerable poder nombrarle y que mi agradecimiento va a ser eterno hacia ellos. Todo el éxito para ustedes y bueno, seguramente va a ser un éxito porque estamos viendo, recién entramos y ya le gustamos algo y realmente es un sabor distinto. Sí, sí, es un sabor distinto así que espero que lo disfruten. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartir este momento, es un honor para mí y para toda la audiencia que pueda compartir con ustedes. No solamente van a poder comer sino van a poder beber porque también hay gente de una compañía de vino que nos ha apoyado fuertemente como en Molino con la línea nueva de vinos Fran así que pueden aprovecharlo y también degustarlo y puedan llevarse una buena experiencia de aquí. Por último, de lunes a lunes Avenida 3 de Abril 1324. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, es abonada al programa ya la semana pasada ustedes la dieron en el hangar. Empecé a pagar, vos me pasaste el presupuesto como para poder publicitarme y estoy muy agradecida porque más recibo muy buenos comentarios te digo, así que muy agradecida con esta publicidad que me haces. ¿En serio? Autobombo. Te juro. Bueno, porque para mí también una publicidad está al lado todo. Ay, mi vida, gracias. ¿Qué te parece? Qué rico, ¿eh? Sí. ¿Qué pudiste degustar de las cosas ricas de frigopor acá en Corriente? Bien, me he hecho varios sanguchitos. Primero, arranqué por el... Qué lindo sanguchito. Diga que estaba acá. Qué lindo sanguchito. Sanguchito. Y después, el salame con el queso y una pata, una pata de las patas de cerdo. Muy rico. La verdad, todas las opciones de lo que fui probando, muy, muy rico. ¿Son más de embutido o de lácteos? La verdad, embutidos. No me puede faltar la picada, previo a cualquier tipo de comida con mis amigos a la picada. Y algo que me suelen joder mucho mis amigos es que la mortadela es lo que más me gusta. No probé acá todavía mortadela. No, pensé que ibas a decir, sos un amor, mortadela. La mortadela en general es algo que me puede, me puede, me puede. Qué lindo. Pero bueno. Ya saben los aspirantes a quedar bien. A quedar bien. Una buena picada. Una buena mortadela. Exacto. A mortadela. De frigoport tiene que ser. Tiene que ser de frigoport. Una cervecita que acá los chicos también venden. Y bueno, y felicita. Un vino. Un buen vino. ¿Por qué no? Un buen vino. Un vino blanco tomo yo. Vino blanco tomo. El señor que es soltero, 30 años aproximadamente, está anotando todo. Me encantó, me encantó que anote. Encima es fácil, no tiene que cocinar, tiene que armar la picada, tiene que venir acá, los chicos le asesoran, alarman todo. Y déjame que los felicite porque somos amigos del barrio, además son de Reconquista. Qué lindo, me encanta Reconquista. Sí, somos de la misma ciudad, nos criamos juntos en el mismo barrio, con los hijos de José, con Toti, con Osvaldo, así que para mí... ¿Estamos descubriendo que sos de Reconquista? ¿Cómo que estamos descubriendo? No, no. Yo sabía que yo era de Reconquista. No sabía. Mirá, mirá a mi amigo. No, porque yo tengo amigos en Reconquista, en la Bezzaneda y gran parte de Santa Fe. Sí, nací en Reconquista pero vivo en Corrientes desde los 7 años. Y acá en Corrientes le conocí a los chicos que también habían venido de Reconquista y son una familia que trabaja mucho, que invierte, que apuesta en una época difícil. Así que realmente de corazón que les deseo lo mejor porque los quiero mucho. Bueno, Virginia Costa, Santa Fecina de pura cepa. Sí, con el corazón correntino. Gracias a Vir. Gracias a vos, mi vida. ¿Qué pudieron... Bienvenidas al programa. ¿Qué pudieron degustar? ¿Cómo andan bien? Y mirá, el pernil está mortal, es riquísimo el pernil de cerdo y por supuesto todo lo que es la variedad de fiambre. Bondiola, mortadela, también la salchichita y bueno, así que realmente muchas gracias a los dueños por la invitación y podemos recomendar a los televidentes que vengan, que se acerque acá al local de Frigoport, que queda para venir a 3 de abril, 13-14, que realmente cosas muy buenas de muy buena calidad. ya mandamos el chivo. Bueno, es increíble, ¿no? Muy tentador todo. Muy tentador. Viste que yo te dije que desguste uno que a mí me encantó, muy picantón. Bueno, ¿te gustó mucho? Me encantó, me encantó. Ah, bueno. Entonces, hay que recomendar entonces que vengan al negocio, por supuesto, todos los televidentes. Bueno, aparte, siempre uno dice ¿qué puedo cocinar el fin de semana? Y siempre pinta una picadita. Pero por supuesto que sí, aparte, pueden hacer también, vemos que tienen cortes de cerdo muy interesantes a un precio bastante accesible. También tienen las hamburguesas de cerdo, que yo creo que son recomendables, así que es algo rápido, sencillo, así que la gente tiene que venir y probar. Felicitaciones el brillo que pegamos. Gracias. Qué glamour. Ustedes siempre dándole el toque glamouroso. ¿Viste, Pucho? Ay, mira, tiene que estar Teresa y Celeste para el toque glamour. Claro, Corrientes Magazine presente acá es un brindis por este nuevo local, este nuevo emprendimiento. Hablando de eso, Corrientes Magazine días y horarios. Corrientes Magazine como siempre los miércoles 21 a 30 por sintonía de Cablevisión con repetición los sábados a las 11 de la mañana y a las 20 a 30 y los domingos a las 11 de la mañana. Así que tiene, mira, tres veces repetimos para que nos vean. Somos Corrientes. Somos Corrientes. Sintonía 7 de Cablevisión. Gracias, un placer. Gracias Pucho, un placer estar con vos. Gracias, gracias. Cablevisión 9 Sintonía 7 Cablevisión 9 Desde 1923 se disfruta todo el año Club Regatas Corrientes. Hoy sus socios comparten actividades de esparcimiento deportiva, sociales y culturales. Profesores permanentemente actualizados, tecnología para cada disciplina, promociones de ingreso, débito automático, Club de Regatas Corrientes. Profesores permanentemente actualizados, tecnología para cada disciplina, promociones de ingresos. Estación de Servicios Shell Ayacucho SRL, el 16 de octubre festeja sus 20 años. Y los regalos te los llevas vos. Un viaje a Cancún para dos personas, todo incluido. Consumiendo 750 pesos en la Estación de Servicios, en el Resto 24, Dragstor o en Yacarú Porá, obtené el cupón y ya estás participando. Y eso no es todo, porque el 16 de cada mes participás de sorteos de premios sorpresas. Sorteo del 20 aniversario de Estación de Servicio Ayacucho SRL, el mejor precio de combustible de la región. Bueno, continuamos. Muchas gracias a la gente de Frigopor Corrientes, donde abrió sus puertas ahí, obviamente, por la Avenida 3 de Abril. Nati, ¿la llamamos? Para Lola. Lola. Mamita, decime qué encontraste, googleaste, te sentaste, viste, estudiaste, analizaste. Sí, mire, ¿cómo hacen? Yo no estaba, porque estaba en el fondo. Yo con el haste, porque también rima. Sí, estaba googleando que era Valdés. Entonces había sido que es Gustavo Valdés, el gobernador, pero Canteros también se llama Valdés, el vicegobernador. No, no, ¿cómo se llama? No, googleé más. Perdón, perdón. El vicegobernador también se llama Gustavo. Noé también se llama Valdés. Gustavo Valdés y Gustavo Cantero. La fórmula Gus Gus. Claro, bueno, por eso había dos Gustavos. O sea, estaba bien lo que yo había, si me confundí. Sí, acabaste de decir, y el vicegobernador también se llama Valdés. No, pero estaba, también se llama Gustavo, quería decir. Y también hay un cantante que se llama Tibután Valdés. Sí, todo eso me salió. Bueno, chicas, voy a sacar la tablet, voy a sacar la tablet. Machete, profe. Bueno, nuevos campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, estuvimos ahí con Marlén. Estuvimos con Marlén y San Martín salió campeón, estuvimos ahí con Marlén. También vamos a hablar, hablamos con el doctor Tassano, intendente de la ciudad, presidente del club y periodista muy referido, relacionado con el básquet, como Fabián Pérez. Tío de Sol Pérez, a quien mandamos un gran saludo. Por eso ella eligió la carrera también de periodista deportiva, como un currículo familiar. Como un currículo familiar, bien. Y bueno, también vamos a hablar con la brujia mía del programa. Chicas, ¿de qué signo? Un legado familiar. Un legado, bien. Nati, ¿qué signo? Virgo. ¿Qué signo? Leo. Cáncer. Vamos, y también va a estar Peque en esta tanda de notas. Dale, ya volvemos y ya nos empezamos a despedir del programa. Dale. En cualquier lado, ganar el Hildo en cualquier lado. Fue una serie durísima. Así que, primero felicitar a San Martín. Hizo una gran temporada. Hizo unos muy buenos play-offs. Y nos hicieron muy duras. Así que, estamos muy contentos. Sí, ha sido una final muy dura. Ellos son un gran equipo. Vos lo decís, hemos llegado los dos mejores a la final. Ha sido una final tremenda, durísima. Ellos nos han dado una batalla muy dura, pero por suerte nosotros hemos podido conseguir el título. Sí, sí, sabíamos que iba a ser así, que iba a ser una final dura. Obviamente, con un gran equipo que ha hecho un gran trabajo. Pero, bueno, nosotros creo que hemos estado mejor en este juego. Por eso hemos sido mereceros del campeonato. Sí, costó porque los equipos son buenos. Jugaron bien. Los play-offs también nos costaron. Luego estamos acá. Este es un equipo ganador. Y creo que a pesar de jugar bien o mal durante todo el año, siempre tuvo las mismas ganas, el mismo hombre. Y por eso estamos acá. Seguro. Nosotros, con el triunfo del miércoles, veníamos motivados, sabiendo que habíamos hecho las cosas muy bien allá. Y que hoy podíamos cerrarla. Así que creo que hemos tenido mucha concentración, mucha mentalidad. En defensa hemos estado unidos. Hemos sido unos caballos y creo que eso ha sido el arma principal para poder conseguir estos partidos. Bueno, bueno, Gavi, qué manera de despedirte de la Liga Nacional, ¿no? Tiendote Europa. Sí, bueno, no, la verdad que no pienso en eso, sino que en el campeonato que hemos logrado. Era algo muy lindo que estábamos soñando este año, así que nos estamos muy contentos. Muy bueno. Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas del séptimo juego, porque hace mucho que nos vemos siete. ¿Sabés que soñaba de un séptimo juego en el una par? Me imagino. Soñaba despierto. No sé si podía ser en el una par, pero la verdad que la serie estaba... Soñar no cuenta nada y está perfecto que uno lo haga. Y la verdad que es una serie bárbara, pero obviamente le faltó después al segundo tiempo a San Martín, se quedó sin gol. San Lorenzo hizo un partido defensivo tremendo. La longitud del equipo, el tener diez fichas, Gaby D, que está en otro nivel y por eso se nos va a jugar a España. Pero la campaña de San Martín fue estupenda todo el año. La verdad que llegaron los dos mejores equipos. Ojalá que San Martín pueda mantener la estructura del equipo, porque va a tener un equipo ganador mucho tiempo. Y una pena no haber llegado al séptimo juego. Sí, la verdad que creo que de los tres campeonatos que ha salido campeón San Lorenzo en las ligas, creo que este fue en el que más partidos tuvo que jugar para llegar al campeonato. La verdad que es muy difícil ganar una liga con este equipo. Nosotros tuvimos la suerte por lo menos de ganar el Super 20. Es muy difícil sobre todo cuando las series son muy largas, hay que ganar cuatro partidos. Y a este equipo es muy difícil ganarle cuatro partidos, hoy quedó demostrado. Pero bueno, seguiremos trabajando. Sí, la verdad la gente muy bien. Creo que lo ha tomado como un reconocimiento al equipo al haber llegado, al haber tenido una temporada como la que tuvimos. Y me pone muy contento porque quiere decir que la gente entendió lo que es esto, entendió lo que el equipo hizo durante todo el año y lo apoyó. Y terminó en el último partido apoyándolo. Esto es muy bueno para lo que viene, ojalá podamos tener otro año como el que tuvimos. No es fácil porque la liga no es fácil, nadie te regala nada. Pero bueno, ojalá el año que viene podamos estar trabajando para estar en este lugar. Mirá, la verdad que con esta final realmente nos estuvo ocupado. No queríamos hablar de renovaciones. Obviamente que con esta temporada que tuvimos, lo ideal ya lo hicimos el año pasado cuando habíamos perdido la final y renovamos casi todo el equipo. Esperemos que podamos. Es la intención. Ojalá podamos llegar. Por último, mensaje a toda la familia San Martiniana que vino a alentar. Porque sabemos que es un grupo de familia que viene a alentar a un equipo de Liga Nacional. Bueno, muchas gracias. La verdad, contento no solo por la familia San Martiniana, sino por toda la ciudad de Corrientes, el pueblo de Corrientes que estuvo apoyándonos, ya sea al venir a la cancha o a través de la televisión. Es muy bueno para el deporte de Corrientes que dos años seguidos hayan llegado equipos de Corrientes a la final contra Regatas. Regatas y San Martín, el año pasado Regatas. Creo que eso indica que se están haciendo las cosas bien y que el gobierno, la verdad, agradecerle porque apoya incondicionalmente a los tres equipos de la Liga, como también a un montón de otros deportes que juegan a nivel profesional. Así que a seguir trabajando y a ponerle la cara a la situación y a revertir la página. Estamos contentos, pero a seguir trabajando. Bueno, doctor, sin lugar a dudas, una de las finales más cerradas, más ajustadas, esta la que se vivió con otro equipo correntino en la final. Sin ninguna duda, una final muy cerrada, pero la verdad, enormes felicitaciones para Cruz San Martín. Ganó el primer torneo del año, llegó hasta la final, la peleó hasta el final. Un gran trabajo de los dirigentes, cuerpo técnico, jugadores. Y obviamente, felicitaciones al campeón, a San Lorenzo. Pero también quiero extender mi saludo a los 20 equipos que jugaron la Liga, con sus dirigentes, con sus jugadores, con su cuerpo técnico. Los medios que hicieron que este año la Liga crezca un poco más. Tenemos récord de visitas en el streaming, en la cantidad de partidos jugados, así que estamos muy contentos. La Liga que crece año tras año, la Liga cada vez más grande, con la Liga femenina, que se hizo muy fuerte también este año. La Liga femenina, la Liga de desarrollo, el 3 contra 3. O sea, ya ahora la Liga tiene varios formatos para que todos puedan divertirse. Pero el hecho, bueno, una final más, es una Liga argentina, una Liga más dura del mundo. Y bueno, hoy terminó. Es increíble el apoyo de la gente, ¿no? Cómo reconoció el esfuerzo del equipo, el aplauso, y además el aplauso también para el equipo rival. Aparte, acabo de la familia, los chicos, en una final terminan aplaudiendo al equipo visitante. Esto es una fiesta, el deporte como una fiesta. Bueno, usted como integrante de la ADC, como primer vicepresidente, no lo quiero dejar de escapar de la oportunidad de preguntarle. Primero por Argentino, ¿Argentino Jurín va a seguir en la Liga? ¿Va a tener apoyo de la ADC? Sí, hay dudas. Realmente es un problema porque en los últimos años los presupuestos, lo que piden los jugadores se va incrementando de al 100%. Entonces hay equipos que los sponsors nos acompañan a ese nivel de crecimiento y se plantean crisis, se plantean dudas. En este caso, los argentinos están muy complicados. Bueno, volviendo a lo que tiene que ver con Corrientes, usted como intendente de la ciudad, ¿va a haber apoyo para los dos equipos de la ciudad, tanto San Martín como Regata, para la Liga que se viene? Vamos a ver, vamos a buscar la forma. Corrientes tiene su historia en el básquet, tiene su historia en la Liga. Estos últimos años con equipos en finales, San Martín ganó el primer torneo del año, viene siendo animador importante en los últimos años, jugando internacionales. Regata fue subcampeón el año pasado, tercero o cuarto en la Liga de América este año. O sea, Corrientes tiene su representación, tiene su público y eso es lo que va retroalimentando siempre el crecimiento del básquet. Así que, por supuesto que vamos a apoyar. Doctor, la última y lo dejamos tranquilo. Vamos al riñón, vamos a lo que a usted más por ahí le toca de cerca. Regata ya tiene nueva conducción técnica, lo tenemos a Luca Victoriano, Generación Dorada, jugador franquicia Europa. Va a ser algo muy importante para el club. Sí, además lo traemos a Luca para, como siempre, hacer un proyecto de varios años. Así que vamos a trabajar con Luca, vamos a buscar promover jugadores juveniles, vamos a ver cómo terminamos conformando el grupo de los mayores. Pero bueno, Regata es un grande y siempre tiene la obligación de estar peleando cosas. Muchas gracias, doctor. A ustedes muchas gracias. Hola, Puchito, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos despidiendo el mes de junio y ya entramos en el séptimo mes. Bueno, también estamos con luna llena, así que hoy sábado, bueno, vamos a estar un poquito nerviosos, un poquito acelerados. Pero no nos preocupemos porque el día 4 de julio ya comienza a menguar la luna. Pero vamos a preguntarle a las cartas cómo viene para esta semanita. Bueno, ¿qué carta ha salido? Salió una carta de los enamorados, una carta excelente, buena energía, buena predisposición para los arianos. Ahora vamos para Tauro. Uy, bueno, los taurinos no es un buen momento. Es como que van a estar un poquito disgustados, nerviosos. Es como que muy acelerados. Bueno, siempre tiene esa influencia la luna llena, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa con Gémini. En cambio, para los geminianos, bueno, para los geminianos es como que tienen que levantarse, dejar ir la mala onda, la mala vibra. Bueno, y pensar que realmente hay una buena estrella y el agua que está abajo significa dejemos correr la mala energía y la mala vibra para los geminianos. A ver qué pasa con cáncer. Para los cancerianos es una carta excelente, ¿eh? Bueno, es una carta realmente que habla mucho de la buena predisposición, de la buena energía. Y, bueno, y obviamente acuérdense que Argentina es del signo de cáncer. Bueno, nuestra selección tiene que estar haciendo buena letra. Bueno, acá vamos con Leo. ¿Qué carta ha salido? Bueno, salió la bruja. La mujer intuitiva, perceptiva. Bueno, la mujer sabia. La que tiene una amiga leonina. Bueno, realmente está de suerte y muy bien aspectado. A ver qué pasa con Virgo. Bueno, en cambio, los virginianos, bueno, siempre son... El niño interior nunca ha crecido. Puede tener 30, 40, 50. Puede ser una adolescente, pero también puede tener 70 años. Bueno, y el niño interior nunca... El niño o la niña interior nunca ha crecido, ¿eh? O sea que va a tratar los virginianos de disfrutar realmente del momento. Y por ahí como que se le ocurre hacer alguna cosita de locura, pues hágalo si lo hacen bien. ¿Qué carta ha salido para Libra? Bueno, para Libra ha salido una carta excelente. Realmente el consejero. Realmente es como que hay que aprender a escuchar a las personas que más saben. Bueno, es como que le va a indicar qué camino es correcto, qué tiene que dejar de lado y qué es lo que tiene que capitalizar. A ver qué pasa con Scorpio. En cambio, para los escorpianos. Bueno, realmente es como que sale el sol para todo. En la prosperidad, el avance, dinerito, trabajo y el disfrute, por supuesto. ¿Qué pasa con Sagitario? Bueno, para los Sagitarianos, los viajes, los proyectos, la buena energía y la buena predisposición. ¿Qué pasa con Capricornio? En cambio, los Capricornianos van a renacer de la ceniza, ¿eh? Es como que la desnudez significa me voy a sacar las cosas que realmente no me conviene. Ya sea a nivel laboral, a nivel pareja también. Tengo que dejar ir las cosas que realmente no me sirven. Porque tengo que renacer nuevamente y apostar a lo nuevo que viene. Vamos a ver cómo va para Aquarium. Bueno, en cambio, para los Acuarianos salió una carta excelente. La Emperatriz. Bueno, es una mujer sumamente generosa que tiene la capacidad de compartir todo lo que tiene y buenos consejos. Y ayuda, ¿eh? Aquel que le pidan ayuda, ¿eh? Vamos ahora con Pisi. ¿Cómo vienen para los Pisianos? Bueno, para los Pisianos, el ángel. Bueno, los Pisianos tienen y Pisianas tienen que tratar de equilibrarse. Y este ángel lo va a ayudar. Le va a indicar realmente cuál es el verdadero camino. Y bueno, y hay que dejar ir las personas que realmente no les conviene. O que le pueden estar haciendo daño y ustedes no lo aceptan. Bueno, eso ha sido todo por esta semana, Puchito. Bueno, realmente creo que las cartas habló por sí solos y salieron unas cartas excelentes. Bueno, esto es mi consultorio. ¿Dónde queda? En Necochea 1568 mi teléfono. Es el 4464949. Y no se olvide que esto es corriente. Bueno, Nati, llegamos al final. Lola, llegamos al final. Realmente es un placer pasar el programa. Una hora pasa volando con estas dos mujeres hermosas. La verdad, son las mujeres más lindas de la televisión regional. Lola, palabras finales. ¿De qué? Nos vamos, Lolita, nos vamos. Ah, no. Bueno, antes de irme, quiero agradecer a María Larza. Buscan en Instagram y a FES también, que es esteticista. Masajista, de todo. Miren mis uñas, por favor, es Hello Kitty. Ah, sí, estamos viendo imágenes. Por favor, miren mis uñas, Hello Kitty. Me gusta, me encanta. Lo más amo mis uñas, Hello Kitty. Es muy capaz de hacer los mejores masajes, todos los tratamientos corporales. Chicos, se van chicos también, hacerse limpieza de cutis. Así que contarte. ¿Puedo ir yo? Totalmente, incluso a domicilio. Así que muy recomendable. ¿Cómo es el nombre? María Larza. Prima de Ramona Galarza. Ella canta Chomamé, ¿viste? No, pero ella, la mía no canta Chomamé, la mía es esteticista. Y, ah, es una invitación muy importante. Jueves 5 de julio, en hangar, los de Mamá Boret. ¿Qué te quedan sus 41 años? Igual que yo. Ponele. Ah, 41, tenés. Claro, sí, sí, si nacimos juntos. Ni parece. Cómo te quiero, cómo te quiero. Parezco de 40. Bueno, no. Bueno, entonces la invitación está abierta. Tienen que ir, las mujeres, es verdad gratuita. Tienen que ir a retirar únicamente sus juntas. Y los hombres, la verdad, siempre es la silla. Así que, bueno, los espero. Vamos a irnos a ver el lado. Obvio, vamos a estar ahí. ¿Me van a hacer aguante? Totalmente. Bueno. Gracias, Lolita. A ustedes, chicos, me encantan a ti. Estoy muy contenta. Muy bien con mía también ahora. Lo que acaba de decir, lo que acaba de decir y vamos a poner de nuevo lo que dijo Lola. Muy bien con mía también ahora. Muy bien con mía también ahora. Estoy muy bien con mía. Muy bien, Lola. Muy bien. Y así nos vamos con esa frase para la familia. Estás muy bien. Comida ahora. Así que, Nati, la verdad, muchísimas gracias por tu invitación. Riquísimo todo. Me encanta la declaración. Y vamos a quedarnos un rato más después que la cámara tapaje. Muchas gracias, Loli. Bueno, Nati, un placer. Nos vemos la semana que viene, seguramente. Recordamos desde entonces la dirección de Antojo. Nati, ¿dónde estamos? Es Avenida Chacabuco, 937 a 50 metros del Juventus. ¿Viste cómo me lo aprendí? Eh, teléfonos fijos, 3794-9748-17. Y celular, que pueden hacer comunicarse por el WhatsApp, que es más práctico. 3794-86-9390. Bueno, Argentina jugó hoy sábado temprano contra Francia. Dios quiera que el resultado sea positivo para la Argentina. Así nos vemos en la siguiente ronda. No sabemos contra quién. Chicos, no tenemos la lámpara de Aladino, ni la bola de cristal, nada como para verlo, pero ponemos todas las energías. Dale, ¿podemos preguntar a nuestra brujita? La brujita a mí. Bueno, ya se nos fue el programa, Luis se me ha preguntado antes, la verdad. Bueno, ahí. La próxima. Bueno, a todos gracias. Gracias a los chicos, a los cocineros de Antojo, que están aquí atendiéndonos muy, pero muy bien. Y señor, usted que hizo el aguante, usted que no hizo el aguante y se quedó hasta el final, señor, muchas gracias por quedarse y yo le voy a regalar algo. ¿Saben lo que voy a hacer? Nos vamos a poner de pie y vamos a mostrar estas dos bellezas que nos acompañan. Vamos a comenzar por aquí. Esta manito, fíjense lo que es esta belleza. Increíble. Qué buena la camiseta. Y después vamos a hablar de la camiseta. Esta manito, esta manito, esta manita, esta manito. Tiene que dar vueltita. Tiene que dar vueltita. Y ahí se quedó. Bueno, qué buen diseño de la remera, me gusta. Gracias Valdés, Gustavo Valdés. Muy bien, gracias. Muy bien el diseño. No, hermoso el diseño. El corte único. El corte es único. Si no, no lo va a encontrar en otro lado, así que. Antojos. Muy bien. Hasta en antojos. ¿Cómo no puede estar en tallar su ropa? Sí, es un placer. Solamente antojos. Un antojo, exactamente, por todo. Bueno, vamos a Argentina. Vamos al Mundial. Aguante a Antojos. ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Vamos a Argentina! Nos vamos. Gracias, Rafael. Hola, hola. Ahí está, ahí está. Muy bien. Ahí está. Nos vamos así con los colores de la Argentina. Aguante la Argentina. Aguante el Mundial. Aguante las familias correntinas que hacen el reliento bajo el puente. La Fan Fest organizada por el gobierno de la provincia de Correntes. Gracias, chicas. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No!